0 4 14 5 5 5 9 6 9 6 0 4 14 5 5 5 9 6 9 6 el teléfono contacto por aquí dice buen día Daniel es Freddy 56 le informo algo insólito después que se hizo el reclamo a Hidrolara no aparecieron más los cisterneros gracias señores de Hidrolara buenos días sería importante preguntarse porque hasta el momento no hay un pronunciamiento del personero del gobierno o la Sudeban por el caso del Banco Venezuela mucho se habla en redes sociales sobre todo que hubiese pasado si esto le hubiese pasado a un banco privado a Banesco, a Provincial, a Mercantil a BFC, BNC, Banca Minga cualquiera de los bancos privados es válida la pregunta que hubiese pasado si esto le hubiese sucedido a la banca privada va a haber sanciones aunque ellos han dicho que fue un saboteo que fue un ataque y ahí sacaron el paraguas que dice usted y ahí ahora bien falta determinar de dónde vino cómo se hizo qué atacaron por qué estaban desprotegidos cómo hacer para que no vuelvan a atacarlo por ahí y atacaron el Banco de Venezuela está caído también el tema de los bonos los bonos que envía el presidente Maduro por lo general la gente se los envía a su cuenta del Banco de Venezuela es que el Banco de Venezuela tiene 14 millones de usuarios tiene más de la mitad de la población o casi no, pero contando a los que no están acá en Venezuela que no usan Banco de Venezuela y el biopago de las estaciones de servicios ellos estaban diciendo ¿pero cómo está pagando? biopago no, eso no está funcionando el biopago tiene que ver solamente con el site no con el Banco de Venezuela ah, imagínate sí, el Banco de Venezuela anunció que los puntos de venta están funcionando ah, los puntos de venta claro, pero el tema está en que tú recibes el dinero y cómo lo mueves ajá, me cayó el dinero yo lo tengo en mi cuenta sí, el punto de venta funciona pero ¿y cómo lo saco? entonces en ese sentido Daniel es muy difícil el dólar paralelo bajó los 4 millones de bolívares cuando ya tenía mucho tiempo por encima de los 4 millones muchos se dirán casualidad bajó los 4 millones en estos miércoles, jueves y viernes que el Banco de Venezuela ha estado caído una cosa conlleva a la otra muy probablemente la gente ha dejado de comprar dólares no ha podido hacer el cambio de remesas de otros países a Venezuela y entonces eso ha hecho que el dólar haya bajado la barrera de los 4 millones o por lo menos esa es mi opinión buen día un llamado a Juan Parada queremos la comida y el yutón para Cambural la buseta cobra 1.5 y pasamos mucho trabajo para salir soy de la tercera edad Ana Mujica 1.5 dólares o 1.5 dólares increíble ¿cómo va a estar pagando nuestra población de Yaracú y Cambural? muchos de Cambural también se trasladan a Barquisimeto ¿cómo va a la gente va a estar pagando 1.5 dólares? de verdad que es increíble lo que están sufriendo muchísimas personas por el tema de transporte no nos solidarizamos no además con todos ellos hacia el norte son 2 dólares no pero es increíble Daniel es un flagelo entonces fíjate en estos días como regalo a la ciudad de Barquisimeto iluminaron la Cujitamaca o el polígono de Tiro hasta la entrada del Cují y la isla bonita las islas todo fino pero mire pagando 2 dólares entonces al final no estás solucionando nada le estás acomodando las vías a los transportistas para que cobren más caro buenos días sin agua en la Mata Norte y Cabudare Centro en Palavecino tenemos un mes sin agua según Hidro Lara se dañó el transformador si no algo se daña en el Carabalí y todos los huevos se daña algo y es el único día que nos llega el agua estamos secos y más de 3 meses que el aseo no pasa el aseo en Palavecino es la locura Daniel hace unos días estaba por Palavecino y el camión de aseo si pasa pero no recoge o recoge donde le dan y esas cosas hay que cambiarlas hay que renovarlas o sea porque si yo vi el camión iba venía y después vi otro camión vi 3 camiones en una tarde entonces si pasa pero no recogen o recogen donde ellos quieren recoger Eliseo porque no está funcionando el punto de venta del Banco de Venezuela bueno ellos colocaron un tweet desde la cuenta del Banco de Venezuela vamos a buscar lo que dicen ellos en su cuenta oficial yo repetí lo que ellos decían en su cuenta de Twitter BCO de Venezuela que es su cuenta verificada pero de igual manera nos escriben que solicitando alumbrado público para la calle 16 entre carreras 21 y 22 todos los bombillos de los postes están quemados nos dicen al 0414 555 9696 vamos a seguir con el recorrido por el periódico digital ajá ya vamos con eso el periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com y es que COVAX el mecanismo que creó la Organización Mundial de la Salud en colaboración con Gaby en abril del 2020 está ahora protestando acaparamiento de vacunas contra el COVID-19 de los países ricos esto se venía denunciando desde hace bastante tiempo dicen que tienen un excedente de al menos 1200 millones de vacunas contra la COVID-19 y a pesar de eso muchos siguen cerrando contratos con farmacéuticas para recibir más dosis en los próximos meses los peces grandes se comen a los pequeños siempre no importa cuando lean esto siempre es así claro peces grandes se comen al pequeño en la vida en el fútbol en las vacunas en la economía mundial COVAX es el mecanismo que creó la Organización Mundial de la Salud en abril del 2020 cuando apenas empezaban los ensayos de la vacuna pero ya era claro que una vez que estuviesen listas los países con capacidad de negociación y de pago las acapararían y dejarían muy poco para el resto del mundo aquí está desde un principio de una vez se dijo eso lo que la Organización Mundial de la Salud temía ocurrió y mientras los países desarrollados tienen guardados cientos de millones de vacunas y empiezan a ofrecer uno tras otro una tercera dosis a sus poblaciones apenas el 5.8% de la población de África ha recibido la primera según los datos más recientes África siempre la gran necesitada del mundo demasiado desigual porque hay países como Sudáfrica que si están muy bien pero África tiene una gran cantidad es que hay demasiados conflictos también bélicos guerrillas increíble lo que en África derroca un presidente como un deporte si mira los científicos aseguran que la desigualdad en el acceso de las vacunas es una de las causas principales de la continua aparición de variantes del coronavirus que son más contagiosas y en ciertos casos pueden causar una enfermedad más severa las farmacéuticas han hecho público que hasta ahora han producido cerca de 8 mil millones de dosis de vacunas que llegarán a 12 mil millones a finales de año y a 24 mil millones a mediados del 2022 la pregunta que deberíamos hacerle a los productores y a los donantes es ¿dónde están esas dosis? ¿y cómo pueden llegar a la gente que las necesita? esto lo dijo el directivo de COVAX quien fue entrevistado por la agencia de noticias parte de la respuesta está en las órdenes que siguen pasando varios países ricos como Estados Unidos que en julio pasado cerró un nuevo acuerdo con Pfizer BioNTech para la compra de 200 millones de dosis adicionales que recibirá entre octubre y abril próximos y así pasa con también otros laboratorios el tema de la producción de vacunas solamente va al que tenga el dinero para pagarla creo que COVAX inclusive la compra a un precio más accesible que cuando no son del mecanismo COVAX las relaciones públicas también allí influye muchísimo si tú has sido aliado de un país a lo largo del tiempo o tienes otras cosas que ofrecerle además de nada más comprarle hecho de vacunas ellos van a preferir vendérselo a sus socios comerciales que vendérselo a un país que nada más le va a comprar la vacuna y no le compra materia prima productos terminados etcétera por eso es que aquí en Venezuela han llegado la rusa la china y probablemente en algún momento llegue la cubana porque son entre comillas aliados comerciales de Venezuela fíjate hablando de comercio la agdala tenemos y la soberana que también es la otra la otra de Cuba tenemos lo del banco de Venezuela que la persona que nos escribió dijo que que no están sirviendo los puntos yo dije que servían porque hace 15 horas es decir ayer en la cuenta de Twitter del banco de Venezuela si Adrián Joque tiene el tweet oficial de la cuenta verificada ellos allí mencionan atención amigos comerciantes nuestro punto de venta y dispositivos biopago BDB se encuentran operativos para recibir pagos con tarjetas de débito y cuentas asociadas a otras entidades financieras y allí colocan un flyer diciendo eso que importante que actualmente ellos se encuentran en plena operatividad y esa es la cuenta oficial del banco de Venezuela bueno ahí está entonces esa es la información oficial vamos a cerrar este corte Elisaúl con materia de suceso porque bien temprano Israel González nos madrugaba con lo que estaba sucediendo en una sede de Inter allí lo tienes en el debe ser la de la intercomunal en el grupo en el grupo de trabajo de Noticias Barquisimeto porque él así lo publicaba también en nuestras redes sociales recuerden arroba noticias BQTO en el twitter y arroba Noticias Barquisimeto en nuestro instagram correcto si ahí en la en la sede de la avenida intercomunal eso sucedió a las 4 y 42 de la mañana de la madrugada de hoy el procedimiento fue por parte del efectivo del cuerpo de bomberos del municipio Iribarren quienes desde acá de Iribarren se trasladaron hasta Palavecino allí en la avenida intercomunal caudal de Caribe donde se encuentra esta sede de Inter y bueno allí había un incendio de la empresa Intercable y bueno cuatro funcionarios y allí hay algunas imágenes sobre las llamas que se produjeron en este edificio se desconoce aún los daños materiales la totalidad afectó sobre todo a vehículos habría que ver si afecta a las redes los satélites la señal de Intercable en Palavecino pero allá en Palavecino propiamente habría que ver si en las organizaciones aledañas pero fíjense las llamas increíble y chimbo también que suceda esto y se pierdan vehículos que quizás no lo puedan recuperar o sea me refiero a que no hay dinero para volverse a comprar otros allí veían entonces ustedes las imágenes los que están en televisión y otra noticia de sucesos ahora sí para cerrar pero con eso de Inter por ejemplo yo contraté el servicio de Inter a finales de agosto todo el mes de septiembre no tengo internet y le acepto y estamos aquí a 20 de septiembre creo que llegó hasta el 3 de septiembre o sea el primer día el segundo el tercer día funcionó desde el 3 de septiembre al 20 han pasado 17 días y te aseguro que el 30 de septiembre me van a cobrar la renta completa claro es algo ilógico o sea de panas de panas ilógicos yo lo pagué 4 años y después de 4 años fue que me llegó me llegó totalmente ilógico debe haber alguien que proteja al usuario este domingo la familia Freites en compañía de la familia Mogollón del barrio El Carmen ubicado al oeste de Barquisimeto salieron a reunirse y cocinar la acostumbrada sopa dominical sin pensar que sería un hecho lamentable para dos miembros del núcleo familiar un vehículo que transitaba por la zona en horas de la mañana perdió el control y arrolló a cuatro personas Isabel y Bruno Freites quedaron en el sitio arrollados con politraumatismo mientras que Esteban Mogollón sufrió quemaduras de primer grado en sus pies me imagino que le cayó la sopa la peor parte del accidente fue para Orlando Mogollón el señor de 56 años sufrió quemaduras de segundo grado en más del 40% de su cuerpo la situación fue atendida por el cuerpo de protección civil del estado Lara quienes notificaron a las autoridades la fuga del sujeto que arrolló a las personas de paso se fue a la fuga en un primer momento pensé a veces cuando suceden este tipo de cosas a veces que se infartan o tienen un ACV algo así y pierden pero si se fugó eliminada esa hipótesis del accidente puede ser eso fue un domingo en la mañana muchos accidentes ocurren a esa hora porque la gente viene amanecida del día sábado a domingo vienen amanecidas y ocurren estos hechos lamentables o habría que ver si venía descuidado peleando con la mujer por whatsapp o hablando con con la amante por telegram pero puede ser también diciéndose cosas bonitas no no pero igualito no puede pero es que sean cosas bonitas o feas claro pero tú te sabes de una vez por lo malo no puede no pero es que para esta familia es malísimo Daniel no 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 pero en cuanto a la hipótesis que usted iba a manejar pues usted dice no que estaba peleando no no puede ser que se estaban diciendo cosas bonitas las parejas también se dicen cosas bonitas depende si no han cumplido los seis meses todavía se dicen no yo si ya han pasado yo tengo 17 años y usted manda mensaje cuando está manejando hoy me ha manejado usted no lo hace porque no tiene cargo hoy ha amanecido con un mensaje bonito por eso es que no lo hace no no pero es que no estamos hablando de manejar estamos hablando de que usted de una vez se va por lo malo de la pareja pero por qué usted es así en su pareja que está hablando usted de que usted se va de una vez que pelea no es o no es Iván no puede decir no se estaban diciendo cosas bonitas no Daniel pero es que para decir se la dices en su cara a tu esposa no amaneces con ella pues no porque no ves que no iba no amaneció con ella no ves que iba en el carro y usted cree que una esposa que el hombre no le llega a dormir y se van a estar diciendo cosas bonitas en la mañana no Daniel no así vamos a hacer una pausa al regreso mucho más de Noticias Bargués si es bueno se lo dije con G qué y 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 CC por Antarctica Films Argentina